...presentado el cronograma para la vacunación de toda la población. Hasta fines de marzo, concluirá la vacunación al personal de salud y a los enfermos con cáncer y males renales. En abril, continuará la inmunización a personas mayores de 60 años y enfermedades de base. En mayo, seguirá la población de 50 a 59 años. En junio, la de 40 a 49. En julio, la de 30 a 39. Y en agosto, corresponde a los jóvenes de 18 a 29 años. Militares, policías y otros grupos que estaban considerados vulnerables, deberán esperar su rango de edad. Ya no hay, digamos, el tema de profesiones, digamos, esenciales, sino que de acuerdo a tu edad. Y lo que se quiere es que haya una organización y un programa bien rígido para que se pueda cumplir. Porque si no, pueden haber distorsiones que queremos evitar. Todos los ciudadanos que se han registrado en el Sistema Único de Salud pueden registrarse en la página del CEDES, M-BOT. Los trabajadores asegurados deben acudir a su policlínico u hospital donde reciben atención. Y aquellos que no tienen su seguro, acudir a los establecimientos más cercanos a su domicilio. Necesariamente tienen que ir a sus policlínicos, ¿no? Hablemos de la caja de salud, la caja petrolera, la caja bancaria. Van a los asegurados, van a tener que directamente ir. El jefe de unidades del Sistema de Salud Pública reveló que el universo de población de La Paz, El Alto y áreas rurales es de aproximadamente 2 millones. El objetivo es vacunar a 2.000 personas por día. Hemos calculado, es más o menos, que en algún momento pico van a necesitar hacer 2.000 dosis de administración de partidos diarios. Dividieron, pero hay esa cantidad de establecimientos. El Ministerio de Salud y los sedes departamentales a nivel nacional iniciarán al mismo tiempo la vacunación. En el mismo orden, el objetivo es concluir con la vacunación masiva en septiembre con los rezagados.